Hola, nos encontramos con Gaby del Río, licenciada en diseño industrial, que tiene su propio taller donde trabaja el vidrio realizando diferentes objetos decorativos. A ver Gaby, pláticanos dónde estudiaste. Mira, Jackie, yo estudié en Colima, mi licenciatura, donde empecé a trabajar con el vidrio. Hice vitro mosaico y vitrales tradicionales. Al terminar la carrera me interesé mucho en seguir aprendiendo y tomé cursos en Guadalajara, donde aprendí técnicas como la grisalla, que es la mujer que está aquí, también fusión, que son todos estos objetos, y termoformado, que son como las hojas, el plato y más cosas de el estilo que se pueden realizar. A ver Gaby, ¿y cuánto tiempo tienes haciendo este trabajo? Mira, tengo dos años y un poquito más. Empezando mi taller solo porque en la universidad sí tuve como tres semestres. A ver, ¿y nos puedes hablar un poquito más sobre tu trabajo? Ah, claro. Mira, esto, como había dicho, es vitro mosaico. Se trata solamente de pegar pedacitos de vidrio, como el vidrio viene así, más o menos, hojas de vidrio, y sobre vidrio, sobre madera, y se pueden hacer muchos objetos también. He realizado unas puertas y ventanas con eso. La siguiente técnica es vitro fusión, que es, esta técnica se hornea, se pone en charola como si fueran galletas, así que digo, como todos estos objetos, simplemente se cortan y se meten al horno y listo, se arman. Pueden ver como los aretes, pulseras, todo esto, hasta el cuadro, con un poco más de grado de dificultad. La siguiente técnica es termoformado, como las hojas, donde el vidrio toma la forma del molde. Y grisalla, bueno, en esta ocasión solo tengo este ejemplo porque las he vendido y han gustado mucho al público. Esta técnica también es horneada y, pues, lo bueno del vidrio es que no se decolora para nada. ¿No te gustaría probar uno de mis collares de aquí? Mira. A ver, ¿cuál me recomendarías para hoy? Pues, puede ser este o el de rayas, sobre todo por los colores que traes. A ver, déjame probo este, a ver cómo se me ve. Bueno Gaby, pues la verdad me encantó, yo creo que me voy a quedar con él. Perfecto. Y para la gente que nos está viendo y que les gustaron todos tus artículos, ¿dónde pueden adquirir o saber más de ellos? Mis productos están en los mejores establecimientos de Desamora, como son tiendas de regalo y clínicas de belleza, entre otros. Y donde les mostraré más informaciones en mi blog. ¡Gracias! Pues, muchas gracias por recibirnos Gaby. Y les recordamos que Escaparate es un espacio donde pueden mostrar sus talentos. Continuamos con Escaparate. ¡Gracias!